DJ Nicolás de Filipo Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto para al parecer Me espera otro día, voy a vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa, siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No, 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 no Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás No sé qué pasó en mi vida 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 Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo No sé qué pasó en mi vida No sé qué pasó en mi vida Si yo sé cuánto la hago Desde el día en mi vida Desde el día en mi vida Desde el día en que la vi Y en su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado ¿Qué me van a hablar de amor? Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Deja de llorar Deja de llorar por ti Que no lo merezco Y es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Vas a de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba tú a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez? Deja, 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 deja de llorar Ya que ya tú sabes Rafa, acá Es posible a tu lado Lo mejor de mí Con simplemente una sonrisa Con la sonrisa Tú lo has sacado Todo es posible si tú estás Le pongo todo y me creo que hablo de más Es que no sé lo que me pasa Con la sonrisa Todas noches sueño que tienes aquí Y soy feliz Yo no quiero despertar Yo no necesito más Yo no necesito más Ya nada más Si soy feliz Con la sonrisa Bueno, yo no necesito más Yo no necesito más Yo no necesito más Yo no necesito más Imagínate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te escritó un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En ese hotel Te es tuve de ahogada Y apaga la luz unizarte Y es mi amor ¿Cómo lo haces con esas amantes? Te juro por Dios Que es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Los que escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la carta Y es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero te dejo y me marcho Así es Mi amor Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo Te negas Y si te busco Nunca estás Si ya no te sirvo Mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho Lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate No vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras Me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto más Andate No vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras Me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo Oh 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 see Oh 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 Música En este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tanto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde puedo sacarte? Dime de tu mirada Y el perfume que es ayer Acaricié Y estar tan lejos Que no puedo ya pensar Como un extraño Buscando a alguien Que me guíe Hacia el amor No, no quiero ver La realidad Y me perturba la razón Al comprender Que ya no estás Para ti fue tan simple No mirar atrás Tantos recuerdos Que hoy se vienen a mi vida Y ya no estás Y ahora déjame decirte Estas palabras Si en tu amor Yo no sé ir a nadie Ya lo sé Quisiera regresar Y detener el tiempo Para sentirme vivo Sentirme vivo Y volverás Estoy seguro De que cambiará la historia Que los recuerdos Volverán a tu memoria Y si quisieras Podríamos intentarlo Solo una vez más Y volverás Estar esperando A que tú te decidieras Y te prometo La felicidad entera Solo si quisieras Podríamos intentarlo Solo una vez más Y volverás Acariciarme Toda la piel Quiero tenerte Conmigo otra vez Hacerte mía Hacerte mujer Mi vida Mi vida Ven A enamorarme Dame placer Así desnuda Sedúceme Y gota a gota Derramante Sobre mi piel Llámame Tu corazón La de mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel La de placer Con tu calor Y piel a piel Quiero tener Y otra vez Y otra vez Y otra vez Llámame Tu corazón La de mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel Dame placer Con tu calor Y piel a piel Quiero tener Y otra vez Y otra vez Te obsesionaste Te obsesionaste conmigo Y me alejaste de todo Yo me rendí a tus caprichos Hasta quedar en el lodo ¿Cómo pudiste engañarme con cada luna encendida? Cuando fingías amarte Hasta quedarte dormida Te obsesionaste conmigo Fingiendo amor por mentiras Y fui cayendo en tu trampa Tú me llenaste de heridas Fui un aprendiz en tu historia Solo una huella perdida Fui solo arena en tus manos Que el viento se llevaría Tú no entiendes del amor Tú no entiendes este corazón Tú bien sabes que no volverás A cruzar mi camino nunca más Tú no entiendes del amor Tú no entiendes este corazón Tú bien sabes que no volverás Porque en vida te preocupa tu lugar Es amor a escondidas Parece raro porque la gente Aún no lo entiendes Aún no lo entiendes Este amor clandestino Es tuyo y mío Y no es igual El que dirá El que dirá Si nadie sabe lo que sentimos Si nos usamos Si nada cambia Solo amor por necesidad Úsame 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 Yo, yo, si, si pudiera regresar Todo ese tiempo atrás Todo ese tiempo atrás Yo, yo, si, si, si Tendría la oportunidad Te podría demostrar Te podría demostrar Que eres solo para mí Que eres solo para mi Que eres solo para mi vida Y que yo a tu lado he visto la felicidad Sé que no puedo vivir Sé que no puedo vivir Sé que ya no tengo nada Simplemente hoy te pido una oportunidad Yo, yo, si, si Podría reventar Todo lo que ocasioné Yo, yo, si, si Me cuidaría mucho más Lo que un día desperdicie Sé que yo me equivoqué Porque supe contigo Fui un tonto al perdir a alguien como tú Hoy quiero sentirme bien Mis pies están sobre la tierra Simplemente hoy te pido una oportunidad Solo una oportunidad Porque te extraño Porque te extraño Y pienso solo en ti Cuando te extraño Morirío sin ti Porque te extraño Amor, te quiero Para mí Porque te extraño Te juro mi amor Que tú te extraño No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque te extraño Mi vida vuelve Por favor No, 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 no apper Música Música Maldito es el momento que me enamoré de ti Maldita es la palabra amar, maldito es sufrimiento, sé que ya estás aquí Maldito es el dolor que llevo aquí en mi alma, por eso hoy Te pido ayuda para olvidarte, te pido ayuda para no llorarte, te pido ayuda para olvidarte De tus besos y tus caricias, pero no tu amor y la pasión que había entre tú y yo Música Música Solo sé quien pierde más, a quien esta despedida Música 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 Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pase tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando la flor yo suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Por el avanecer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies El sonido más potente, la línea del mix Nicolás de Pilip En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay mamá Por haberme parido más ¿Quién será aquel eterno amor que terminó por no aprender a pedir perdón? Pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si ya estarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? No, no No, no No, no No, no Ya te dije que no quiero estar contigo y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol, déjate de joder, tómatela de acá No, no, no No, no Media 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 No, no No, no No, no No, no No, no Media Media Gracias por ver el video.